Derechito al vicio, somos Rasesin y en esta ocasión especial venimos a reseñarte lo que son los primeros 3 tomos del manga de Rasefón Un clásico del anime, mecha, un clásico del anime, un poco psicológico, un poco mitológico Que estuvo rondando el 2005-2004 por esas hermosas épocas de locomotion Y también abriremos unos sobrecitos de Fortnite, unos sobrecitos de la colección 21 Pero que cartas no saldrán, eso lo verán a continuación Antes que nada tenemos que ver lo que es esta portada, mirá lo que es este lomo La edición de Bees, la edición de Bees Media en inglés que costaba 9,95 dólares de esa época Y obviamente este manga de Yukata, Tsubuchi Itakea no Momo, Momo, Momose Son una adaptación del anime, son una adaptación que tienen un cambio en el estilo de dibujo Tienen un cambio en el guion de los personajes, está muy bien dibujado, posta, en serio Pero vamos a hablar un poquito de la historia, vamos a hablar un poco de la historia Porque Rasefón transcurre después del 2001 Donde vemos que el protagonista, nuestro joven suelo, el típico joven de estos shonen El típico joven de estas series mecas Se llama Yato, que vive con su hermana Reika en su casa como si fuesen hermanos Desde que son jóvenes, pero en realidad no son hermanos Entonces ellos tienen esta relación en el que si bien sienten algo por el otro Él no se permite verla como si no fuese de la familia Pero, ¿qué pasa? Toda la vida que ha estado viviendo dentro de Tokio Dentro de un Tokio, de una ciudad de Tokio encerrada Llamado Tokio Júpiter, ha sido una ilusión Porque han estado encerrados en un micromundo Controlado por la organización de Mu Una organización que quiere despertar a este gigantesco Rasefón Que es como una especie de dios Un dios mitológico que solamente puede ser comandado Solamente puede ser movido Puede ser despertado por la fuerza del joven Ayato Entonces la organización de Terra La organización de Terra va a tratar de secuestrarlo Va a tratar de rescatarlos y salvarlos Sacándolos de esa ciudad Para mostrarles el mundo real Como lo pueden ver acá También le van a querer mostrar otras cosas Van a querer levantarle el ánimo, por así decirlo Para despertar al robot Para poder manejarlo Ya que la organización de Mu Tiene diferentes robots para pelear contra este Y lo mejor, tío Mirá lo que son estas series Vis media en esa época Que obviamente, obviamente Era como el brazo izquierdo De lo que es la Shonen Jump Tenía un montón de títulos hermosos Un montón de títulos como los de Inviaya Como tenía títulos Dejame ver Si, vemos de nuevo Mientras tanto veamos la segunda portada Porque son solamente tres tomitos Pero cada portada es única Está copado Es muy sencillo el diseño Tenían series como Seikano Series como Mega Man N.T. Warrior Que lo veías en ese momento por Hawks Kids Me parece que era O ya era el que todavía no era Jetix Series como que de Metal Idol A ver, tenías Alita Battle Angel También en la misma edición En este mismo formato Y toda una saga O sea, tenían todo un género de mangas Al que le llamaban de acción Que serían Seinens, por así decirlo Con series como De Alni, Tenchi Mujo Bastard Battle Angel Alita The Big O Chiki Angel DJ Jarad Excel Saga Flame of Rekha Gundam Inviaya Una locura las series que tenía Tenían los Gundam del origen Tenían New Angelus Evangelion Silent Mobius O sea Era una barbaridad Entonces esta serie Esta serie de Meca Esta serie con un poquito de mitología Con un poquito de relaciones humanas Bien cercanas Es más o menos Lo que se venía viendo Dentro del género Dentro de este catálogo De mangas Y ya vamos por el tercero No te quiero adelantar la historia No te quiero contar más Porque es muy breve Es muy breve lo que sucede En estos tres tomos Y cómo es la pelea final Cuál es la revelación Todo eso no te lo quiero adelantar Quiero que lo veas Quiero que vayas Y busques el anime Uy acá está cortado la página Quiero que vayas Y busques el anime Porque si bien No es un clásico Tan grande Como lo fue New Angelus Evangelion Es un clásico Que muchos atesoran Es un clásico Que viene a ser De esas series Que por ahí No te lo dicen a la primera Pero la gente lo recuerda Si se lo decís Lo van a recordar Así que Razefone Vean cómo es el estilo de dibujo Vean cómo son los personajes Que van a estar ahí Alrededor de nuestro protagonista Alrededor de nuestro Ayato Para que la pelea final La pelea final Si no te saca algo Si no te saca una emoción Es porque no te gusta el Zaynen No te gustan las series mecas En realidad Así que Vamos a disfrutar un montón Esta serie En inglés Y ahora sí Vamos a abrir Fortnite Pesadillas El de la caja número 21 El que tiene personajes Con skins de Halloween Y otros más A ver si nos sale el Venom A ver si nos sale Alguno siniestro Alguno de Marvel Alguno de acción Algún skin Que nos esté faltando En nuestra colección Pero bueno Vamos a ver Que ya arrancamos Bien Ya arrancamos con un accesorio Y tenemos el Pico Malice Con 925 de tecnología Seguido por el Twinkinsuiz Para aquellos que tienen mucho calor 795 de tecnología Te va a dar Junto con el Molten Omen Que Esta carta ya nos había salido Pero es muy poderosa Así que nos recibe Vamos por El Mira Que tiene 970 de ataque Y unos ojos fulminantes Y por último Tenemos al Brainiac Que es como un Brian Pero hecho zombie Con 900 de ataque El Brian verde Vamos por el siguiente sobre Nos tocó entonces Tres personajes En un sobrecito En este ¿Cuántos no saldrá? Ya lo veremos A continuación Mientras Se hace desear Se hace difícil abrirlo Pero bueno Vamos a usar la fuerza Y Dentro 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 Nos encontramos con otro Darktricera Ops Bastante copado Ya teníamos Es el tercero Junto con el Sheriff Buffle Muy bien Seguido por el accesorio Del Peacock Chimera Access Con 920 de ataque Y tenemos el bailecito Del Staff Stand Con 875 de resistencia Y por último El graffiti perro Del Fashion Logo Me encantan estos graffitis Me encantan Te digo Si vos podés hacer tatuajes Tomá pauta Y dibujá estos graffitis Porque están muy copados Son muy pop Pero bueno Vamos por el último Sobrecito de esta tarde Gracias por ver nuestra reseña Gracias por ver nuestro canal Y tenemos al Lugnashi Que tiene 900 de tecnología Seguido por el Dark Rex Epa Otro dinosaurio Con 970 de tecnología Junto con el Ginger Gunner Que ya nos había tocado Y Rabina Que está todo verde Con 925 de tecnología Por último La última carta Es la mochila Container Unit Con 790 de tecnología Entonces bueno Vamos a repasar Cuáles son las cartas Que nos tocaron Bastante buenas Algunas repetidas Pero son muy copadas Esperamos que esto Te haya entretenido Esperamos que esto Te haya digustado ¿Por qué digustado? Que esto te haya caído mal Arre porque No Somos el recesino Y nos vamos Siempre derechito al vicio Hasta un próximo Y mejor año Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home On Jupiter and Mars